El propósito fundamental fue estrechar las comunicaciones que tenemos entre todos los registradores a nivel nacional. Estos registradores, como ustedes saben, están en las comunidades nativas, en los distritos, en las comunidades poblacionales, en las provincias. Y por la geografía del país, las comunicaciones no eran realmente las mejores que podían hacer. En este momento se conceptualizó que podríamos usar la tecnología, en este caso una solución en entorno web, que es mucho más fácil de llegar a cualquier parte de la zona rural. ¿Y este portal qué significa? Significa que el registro del SIFI va a poder consultar información que le va a ayudar para un buen llenado de los registros civiles. Le va a permitir consultar la identidad de los que van a registrar, la papá, padre o madre, o los que se van a casar, o la persona que ha fallecido. O sea, con esta herramienta lo que nosotros buscamos es disminuir los errores de registro de los registros civiles a nivel nacional. Antiguamente utilizábamos ese tipo de formato, que eran las actas de nacimiento, de las cuales no podíamos nosotros verificar antiguamente una base de datos si verdaderamente ellos eran los padres. En la actualidad contamos con lo que es el portal de registradores civiles, donde nosotros podemos verificar tanto los datos de los padres como los datos del profesional que ha hecho el trámite, el certificado de nacido vivo. El portal web del registrador civil nos brinda interacción a través de esta herramienta que también tiene estos servicios electrónicos, que es el CHAP del registrador civil, donde les da solución y información en línea, en tiempo real. Con esta herramienta se logra obtener un registro seguro, que va directamente en beneficio del ciudadano. Con el portal de RENIEC se hacen las verificaciones de los certificados en línea, la validación de los sellos de los doctores, la firma de los doctores por medio de los enlaces que tenemos. También podemos hacer las verificaciones de los documentos de identidad de las personas y podemos también hacer consultas a los asesores legales de RENIEC por medio de este portal. Este es el primer documento que vincula la identificación del menor con la madre. Desde marzo del 2012 en que se implementó esta herramienta hasta enero del 2017, ya tenemos a 11.707 registradores civiles que se comunican utilizando esta herramienta. Quiero agradecer al Premio Conectarse para Crecer de Telefónica, que a veces el público desconoce, solamente recibe el servicio, pero muchas veces no sabe todo el esfuerzo que hay detrás realmente de ese tipo de acciones. Gracias por ver el video.